Hola amiguitos, hoy salimos a pasear y les voy a enseñar unos miradores de Guayaquil. El Mirador de Bellavista Este está ubicado en la ciudadela Bellavista, por el centro de la ciudad, cerca al malecón del Salado. Desde aquí podemos observar el centro y sur de la ciudad. A este mirador se puede subir en carro sin problema. Es un espacio bonito, con juegos para niños donde me divertí mucho con Camilo. También con locales para comprar refrigerios y una gran vista. Desde aquí podemos ver parte del centro y oeste de la ciudad. Urdeza, el Estero Salado, el Estadio de Barcelona, parte del sur. De la ciudad y el Manglar. Nos encontramos con varias personas que también vaciaban y les gustó mucho el mirador. Amigos, hay que cuidar el medio ambiente, no tirarlo en el piso. Ahora estamos en el mirador del Cerro del Carmen. Este se encuentra más al centro de la ciudad, cerca del malecón 2000. A este mirador podemos llegar también en carro hasta cierto punto. Aquí se encuentran los estudios de varios canales de televisión. Nuestro primer punto fue este cañón, que servía para defender a Guayaquil de la invasión de piratas. Ahora vamos a subir un poco más, hasta llegar a la cima donde se encuentra un gran monumento al sagrado corazón de Jesús. Para llegar acá tengo que subir 164 escalones. ¡Vamos Camilo, apúrate! Durante la subida iremos viendo las imágenes del camino del Señor Jesús a su crucifixión. ¡Suscríbete al canal! Llegamos, por fin. Una gran vista ahora al norte de la ciudad, el aeropuerto, el terminal terrestre y la ciudad vecina, Durán. Bueno, espero que les haya gustado nuestro video y vengan a visitar estos miradores. Suscríbanse al canal de Nico y dale like. Adiós. Adiós. Hasta luego.